Muy buenas switcheros y muy buenas celderos, aunque celderos queda un poco feo, ¿no? Muy buenas a todas aquellas personas que sois fans de Legend of Zelda Breath of the Wild, pues voy a inaugurar una sección en mi canal de trucos y guías de Legend of Zelda Breath of the Wild, obviamente. Y para empezar, como ya habréis leído en el título del vídeo, este va a ser dedicado a la bestia divina Van Ruta, que es la bestia divina que está en la parte de los Zora. Así que nada más y vamos a empezar con esta guía. Bien, pues ya estamos aquí con Sidon, que tenemos que empezar ya la primera parte para, digamos, asaltar lo que vendría siendo a la bestia divina, ¿no? ¿Bestia? Bestia divina. Así que vamos allá. Mira, empezaremos a saco con él ya, le iremos a su lomo mientras él nos lleva y tendremos que ir petando estos cuadraditos de hielo, ¿vale? Así que muchísima concentración aquí, sobre todo antes de haber empezado, espero que llevéis suficiente comida. Entonces, subiremos arriba y le pegaremos un flechazo con una flecha eléctrica. Como podéis ver, yo aquí estaba haciendo un poco el manco y estaba ahí subido con la parabela, ¿vale? Digamos que es cada vez que subes tienes una oportunidad y tienes que petar las cuatro que tiene la bestia, ¿vale? Así que como podéis ver, cada vez nos lo ponen más complicado, ahora hay más cubos que antes. Y como soy malísimo, pues me iban dando y me iban redentando la vida, ¿vale? Tenéis que tener cuidado porque a mí lo que me pasaba es que se me centraba a veces en el agua y quería crear en el agua en vez de petar los que me lanzaban. Entonces ahí también tuve un poquito la complicación, ¿no? Cuando petas toda esa serie de cubos, entonces ya te puedes elevar. Si os fijaréis ahora, si sois muy buenos, podríais petar dos a la vez. Porque fijaros, yo apunto ahí, pero si tenéis un poquito de habilidad podéis conseguir los dos a la vez, no hay ningún problema, ¿vale? Quiero advertir de que este vídeo son unos 15-16 minutos como mucho. Y como podéis ver, voy haciendo cortes, ¿vale? Yo primero me pasé toda la mazmorra para no hacer un vídeo de una hora y pico. Y ahora pues el vídeo digamos que es para terminar con ello, ¿vale? Para que vayáis a saco los que os quedéis encallados en algún punto. Como podéis ver, en esta parte es sobrevolado a la bestia para matar el que estaba en el otro lado porque al final ya no sabía ni dónde estaba, de lo liado que estaba. Pero no hay ningún problema con volar de un lado al otro porque Sidon te vine a buscar, ¿vale? Una vez vemos la secuencia ya empezamos dentro de la bestia, ¿vale? Tampoco quiero poner secuencias en este vídeo porque no quiero que haya spoilers en este vídeo, ¿vale? Lo único que quiero es que sepáis cómo se pasa la mazmorra, pero no hay spoilers, ¿vale? Sabremos dónde están todos los cofres, sabremos todo lo que hay en los cofres, sabremos cómo se hacen todos los enigmas de esta mazmorra, pero no hay spoilers de la historia, ¿vale? Sí que se verá el boss, obviamente, y cómo lo vamos a matar, pero más allá de eso no hay spoilers, ¿vale? Cogemos el primer cofre que está dentro del agua, ¿vale? Sobre todo es importante que os fijéis en ese detalle que está allí este cofre, ¿vale? Hay que cogerlo todo. Y ahora esta parte a mí me costó un poco pillarla, pero lo único que había que hacer era poner un bloque de hielo ahí para que se levantara la puerta. O sea, más simple, imposible, ¿vale? Ahora sí, nos registraremos en este pilar, en este altar, no sé cómo se llama. Altar de... bueno, da igual. El caso es que con esto verificamos la piedra, ¿vale? Y obtenemos el mapa de la mazmorra, que es todo el elefante este, ¿no? Que es la bestia barruta esta, ¿vale? La barruta. Así que, perfecto, ya tenemos el mapa. Y ahora vamos a esta parte de aquí a levantar el primer altar, digamos, porque me parece que son cinco altares en total. Así que vamos con ellos. Este sería el primero, hay que levantarlo. A mí me costó un poquito con el imán, estaba ahí. Bueno, pero al final lo conseguí y cuando lo tenía arriba no sabía bien bien. Y bueno, aquí hay un lío que se va para atrás, pero no pasa nada, ¿vale? Al final lo consigo sin mucha complicación, ¿vale? Y ya tendríamos aquí la primera, digamos, la primera de todas. Ahora sí, ¿eh? La otra era para conseguir el mapa. Fijaos que ya hay que subir para arriba, ¿vale? Así que, bueno, a diferencia de los otros Zelda, pues podemos ver que aquí ya no hay un cofre de un mapa, ni un cofre de una brújula. Así que a mí eso me parece bastante guay, la verdad. Me tocaba bastante los huevos, lo que era conseguir el mapa, la brújula para ver dónde están todos los cofres. Y ahora no, ¿vale? Nos podemos subir aquí, ¿vale? Para conseguir el tesoro que está aquí, el cofre, pero fijaos bien. Yo acabo subiendo, ¿vale? Cuesta un poco, yo acabo subiendo. Hay otra manera de subir luego que sería con la panabela lanzándonos desde arriba, ¿vale? Vale la pena porque son 100 rupías, pero bueno. Si no, tranquilos. Ya llegará, ¿vale? Ya llegará. Ahora, lo que tenemos que hacer, fijaos dónde está el siguiente altar. Está ahí dando vueltas. Lo que tenemos que hacer es pausarlo cuando esté abajo justamente, ¿no? Así que le damos ahí. Perfecto. Baja el agua y se para. Con lo cual podemos verificar ya el segundo altar, ¿vale? Yo los voy a llamar altares a partir de ahora. Aunque no tengo ni idea de qué coño son. Pero bueno, da igual. Fijaos, en el otro tenemos un ojo que lo mataremos, ¿vale? Me he gastado inútilmente una flecha eléctrica, pero bueno, porque ahora tenía. Y ahora lo que tenemos que hacer es subirnos, ¿vale? Después de que dé la vuelta, si es que no te ha dado tiempo en la primera. Y ya cuando esté puesto en nuestra posición, pues podremos conseguir este cofre, ¿vale? Yo lo intentaba, no había manera, pero bueno. Pillamos el cofre. Aquí no nos vamos a dejar ni un cofre ni nada por descubrir, ¿vale? Lo vamos a tener todo. Saltamos ya rectos y intentamos matar este, que a mí este me tocó los huevos bastante. Porque no se me ocurrió otra cosa que usar la mierda de martillo este que llevaba en ese momento. Pero bueno, aquí ya lo utilicé un poco más con cabeza y lo eliminé fácilmente, ¿vale? Estos guardianes que hay aquí son bastante fáciles. Yo, como podéis ver, tengo dos corazones de más y tres líneas de vigor, ¿no? Activamos la cascada, que es importante para otro punto del juego después. Después ya vendrá. Y ahora saltamos a esa plataforma, ¿vale? Para activar la siguiente, que está justo ahí. Fijaos, está en la parte de abajo, ¿vale? Y ahora mismo está la puerta abierta porque está la pelota en la parte de abajo, que es donde tiene que estar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pausar esa piedra en el momento exacto para que cuando gire, fijaos, para que cuando gire no baje de manera que esto quede abierto y podamos apretar el botoncito del altar, ¿no? Así que ya tenemos tres altares. Perfecto. Y ahora vamos a por el cofre que tenemos ahí. Si os fijáis, hay que parar la piedra de arriba antes de que caiga. Y cogeremos ese cofre, ¿vale? Yo aquí casi me caigo, pero al final, mira, lo importante es que cojas el cofre, ¿vale? Eso es lo más importante de todo. Ahora ya lo tenemos. Perfecto. Y continuaremos. Vamos allá. Hacia abajo, ¿vale? Era hacia abajo. Ya no me acordaba. Tendremos que subir la cascada que hemos activado previamente. Si no, habría que dar toda la vuelta otra vez. Y cuidado. Podemos conseguir este cofre en este punto. Si no, no pasa nada. Ya lo conseguiremos más adelante. Pero yo al menos, como ya he saltado ahí, ya lo he pillado, ¿vale? Esa lanza te la dan más que nada para que mates al monstruo final. Aunque yo creo que al final la he matado con otra arma. Así que, bueno. Queda lo mismo. Ahora es donde empezaremos a usar ya lo que viene siendo el mapa y a mover la trompa de este elefante, ¿vale? Si os fijáis, la trompa la tengo yo puesta en posición vertical. Si vosotros ya habéis estado trasteando, igual la tenéis de otra posición, ¿vale? ¿Qué haremos? La bajaremos abajo del todo, ¿vale? Para poder conseguir todo lo que hay al final. Que como veis, hay que matar un ojo con el arco y conseguir el cofre que tenemos ahí. ¿Vale? Vamos llegando tranquilamente. No gastéis flechas, no gastéis flechas elementales, ¿vale? Gastaros una flecha normal y conseguiremos el cofre. Si no os acercáis, mejor porque esa bola, esa boca os va tirando unas cabezas, ¿vale? Así que mejor no os acerquéis a ella. Y ahora que ya tenemos el eje ancestral, ¿vale? Que siempre vienen bien todas estas cosas. Subiremos la bestia hacia arriba del todo, ¿vale? No hay ningún problema porque lo que haremos es saltar por la misma puerta de la que venimos, ¿vale? Porque acordaros de que veníamos de bastante arriba. Así que ahora ha quedado muy abajo. Por lo cual, volvemos al sitio, ¿vale? Cuidado que yo aquí me he hecho pupa y es mejor no hacerse daño en este juego. Y ahora sí, la bajamos hacia abajo del todo otra vez, ¿vale? Ahora que ya estamos en la puerta. Y lo que tendremos que hacer es volar hasta el final del todo, ¿vale? Porque no hay otra manera de llegar. No se puede llegar desde abajo de otra forma, ¿vale? Entonces, ahora mismo el altar nos queda en la otra parte de la trompa. Lo que tenemos que hacer otra vez es subirlo, ¿vale? Yo lo he subido a cuatro. Si fijáis, ahí al cuarto desde arriba, ¿vale? Poco a poco va subiendo. Y tenéis que tener cuidado aquí de que el link no caiga, ¿vale? Tenéis que estar ahí al filo, atentos, ¿vale? Yo aquí ya no me podía aguantar más de que esto cargara, así que ya le di directamente. Y aquí ya verificamos la cuarta piedra, ¿vale? Pero son cinco. Entonces, mataremos ese ojo que nos está estorbando en el otro lado. Porque tenemos un cofre, ahora lo veréis. Pero ese cofre estaba lleno de la misma maldad de la que había allí. Y el ojo estaba en ese lado. Perfecto. Cogemos este cofre. Ahora ya no nos quedará ningún cofre más por conseguir en esta mazmorra. Y ahora tendremos que saltar en esa parte ahí en medio justo. Y con cuidado porque tenemos que llegar a esa plataforma que hay arriba. Aunque tranquilos que se puede subir desde abajo si os caéis. Matamos este ojo y giraremos el mecanismo para abrir la puerta que tenemos en el techo. Fijaos que esto no va a hacer ningún ruido ni nada. Simplemente cuando la tengáis abierta, la dejáis abierta y ya está, ¿vale? Porque yo me tiré aquí un rato esperando y no servía para nada. Ahora tenéis que bajar la trompa justo en esa posición para que caiga el agua entre medio de lo que hemos abierto. Y apague las llamas de fuego que tenemos justo debajo. De este modo resolvemos el puzle y podremos ir a por el quinto altar. Bajamos, perfecto. Y le damos sin ningún tipo de complicación. La mazmorra en sí es bastante tocacojones si no te la sabes. Aquí ya podemos conseguir el cofre, como os he comentado antes. Pero como podéis ver, pues simplemente ya lo teníamos nosotros. Ahora bajamos abajo del todo. Yo lo he querido hacer así con la parabela. Bueno, no lo sé. No lo sé por qué. Pero bueno. A mí es que me gusta mucho lo que es volar. Así que nos vamos volando, ¿vale? Hasta el final. Y ahora sí, acordaos sobre todo que en este punto, cuando le deis a este último altar empezaremos a luchar con el boss. Con lo cual estaría bien tener todos los corazones y estar atentos. Así que ya hemos empezado la batalla. Nos estará tirando la lanza y si nos acercamos nos intentará dar con ella. Con lo cual tenemos que hacer lo que viene siendo eso. Esquivarlo todo el rato, fijaos. Pero lo importante es que os salga esto de aquí. A ver. Ahí lo tenéis. Nos sale esto y vamos directos. Le atacamos y le quitamos toda la vida que podamos. Cuando cae, aún le damos más de hostias, ¿vale? Es importante que el arma con el que le deis sea una buena arma. En este caso yo me cogí esta, pero podría haber cogido un mandoble que tenía que hacía 50 de daño. Y lo hubiera reventado con un ataque de estos de dar vueltas, ¿no? Pero bueno, mira, al final te lías con la emoción. Si os fijáis, no siempre sale eso, así que es bastante complicado. Si tenéis pillado el truco, pues es la leche. Si no, al menos que no os dé y ya está. Aquí hubo un momento también que se me fue la olla. Ahora lo veréis. Cada vez que os dé es importante que os vayáis curando. Si os fijáis, él nos deja a un cuarto de corazón con cuatro corazones. Con lo cual, si tenéis cuatro corazones, sois aptos para luchar contra este bicho, ¿vale? Ahora sí, me cojo esto, que era lo que iba bien contra este, ya que él tiene una lanza. Pues yo también. Perfecto, esquivamos. Y ahora yo ya voy allá con todo. Le empiezo a meter de hostias, pero no lo consigo esquivar ese golpe. Así que, bueno, a comer otra vez. Hay que estar recuperado siempre porque sabemos que a cada hostia hay que comer algo, ¿vale? Aquí me sale perfecto, así que otra vez le cae la de Dios. Y cuando llega la barra al 50% de nuestro enemigo, cambia a la segunda fase de este boss, ¿vale? Ahora, yo siempre os voy quitando todas las animaciones, todas las introducciones, ¿vale? Porque no quiero que haya spoilers, quiero que eso lo veáis vosotros y lo disfrutéis vosotros, ¿vale? Este vídeo es solo una guía para pasártelo en caso de que te quedes atascado o quieras saber cómo es, cómo funciona, ¿vale? En este punto yo lo fui machacando a base de flechas. Si le dais al ojo parece que le hacen bastante más daño. La cosa es ir esquivando sus ataques, ¿vale? Pero se volverán bastante más fuertes y bastante más tocahuevos. Ahora en este punto él lo que intenta es lanzarme un láser como los de los guardianes y pegándole un flechazo en el ojo simplemente conseguimos que se le cancele, ¿vale? O sea que realmente no es tampoco muy difícil si no te comes la olla. Es decir, coges el arco y si tienes flechas, cojonudo, ¿vale? Es la mejor manera de matarlo, a flechas, a flechas, a flechas, ¿vale? Si no también funcionan las bombas, pero os recomiendo que lo hagáis con flechas porque con bombas es muy difícil. Una vez terminado saldrá aquí una animación, pillaréis el corazón, como no, perfecto que te den corazones. Al menos sabemos que son cuatro corazones en total que te dan gratis. Y cuando le deis al bulbo este, ya no podréis volver a entrar, así que espero que hayáis pillado todos los cofres que había dentro. Ahora sí, ya tenemos la plegaria de Mipa después de tragarnos otra de estas... De estos vídeos, ¿vale? Otra de estas introducciones, otra de estas animaciones, no sé, da igual. Y ahora nos vamos a ver al rey Zora, finalmente, que nos contará una historia. Veremos aquí cómo lo celebran todos, muy bien. Y cuando hemos acabado y lo tenemos completado, podemos abrir el siguiente cofre que contiene el tridente de escamas que era de Mipa. Así que perfecto, porque este tridente se ve bastante guapo. Pero ya hemos acabado aquí. Y como ya hemos acabado y este vídeo era una guía, espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Espero que no os hayáis encallado mucho. Y sinceramente, esta guía era solo para eso. Para que sepáis cómo pasarlo y todos los secretos que hay dentro. Así que nada más. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!